El tiempo futuro en español Continuamos con el estudio del tiempo futuro. Hoy te traigo 12 verbos regulares terminados en ER. Este es nuestro video número 18. Romper, to break, yo romperé, tú romperás, él, ella, usted romperá, nosotros, nosotras romperemos, vosotros, vosotras romperéis, ellos, ellas, ustedes romperán. Tu no romperás una tabla en la clase de Karate. Temer, to fear, yo temeré, tú temerás, él, ella, usted temerá, nosotros, nosotras temeremos, vosotros, vosotras temeréis, ellos, ellas, ustedes temerán. Con esta linterna yo no le temeré a la oscuridad. VENDER, to sell, yo venderé, tú venderás, él, ella, usted venderá, nosotros, nosotras venderemos, vosotros, vosotras venderéis, ellos, ellas, ustedes venderán. DEBER, to owe, yo deberé, tú deberás, él, ella, usted deberá, nosotros, nosotras deberemos, VOSOTROS, vosotros, vosotras deberéis, ellos, ellas, ustedes deberán. Si compras ese carro, tú deberás mucho dinero. ESCONDER, to hide, yo esconderé, tú esconderás, él, ella, usted esconderá, nosotros, nosotras esconderemos, vosotros, vosotras esconderéis, ellos, ellas, ustedes esconderán. El espía se esconderá muy bien, para que no lo vean. PROMETER, to promise, yo prometeré, tú prometerás, él, ella, usted prometerá, nosotros, nosotras prometeremos, vosotros, vosotras prometeremos, vosotros, vosotras prometeréis, ellos, ellas, ustedes prometerán. Yo le prometeré a mis padres ser un mejor estudiante. APRENDER, to learn, yo aprenderé, tú aprenderás, él, ella, usted aprenderá, nosotros, nosotras aprenderemos, vosotros, vosotras aprenderéis, ellos, ellas, ustedes aprenderán. APRENDER, to learn, tú aprenderás inglés, tú aprenderás, tú aprenderás inglés en seis meses. BEBER, to drink, yo beberé, tú beberás, él, ella, usted beberá, nosotros, nosotras beberemos. Vosotros, vosotras beberéis. Ellos, ellas, ustedes beberán. Nosotros nunca beberemos. Solo agua. Comer. To eat. Yo comeré. Tú comerás. Él, ella, usted comerá. Nosotros, nosotras comeremos. Vosotros, vosotras comeréis. Ellos, ellas, ustedes comerán. Nosotros no solo comeremos hamburguesas. Creer. To believe. Yo creeré. Tú creerás. Él, ella, usted creerá. Nosotros, nosotras creeremos. Vosotros, vosotras creeréis. Ellos, ellas, ustedes creerán. Él siempre creerán. Él siempre creerá que su hijo dice la verdad. Correr. Yo correré. Yo correré. Tú correrás. Él, ella, usted correrá. Nosotros, nosotras correremos. Vosotros, vosotras correréis. Ellos, ellas, ustedes correrán. Sonia. Sonia solo correrá. Sonia solo correrá dos millas. Ustedes leerán. Mi hija solo leerá los libros de la biblioteca escolar. Sonia. En el mismo tiempo. Sonia. 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 clase dedicada al tiempo futuro. Hoy estudiamos 12 verbos regulares terminados en ER y este es nuestro video número 18. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y por el gran favor que me haces al ver mis videos. Espero verte en una próxima clase o un próximo video. Hasta pronto amigos.